Juan 15, los primeros ocho versículos, así dice la palabra del Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podáis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se sacará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta mañana nosotros estamos empezando a ver la última de las siete declaraciones tan importantes y famosas de Jesús. Siete veces a lo largo de este evangelio, Jesús introdujo una autodeclaración con las palabras, yo soy. Para muchos creyentes, estas declaraciones son muy preciosas, porque por decir yo soy, Jesús estaba proclamando su divinidad. Como Dios dijo a Moisés en Éxodo 3.14, yo soy el que soy. Entonces Jesús es Dios, es la segunda persona de la divinidad, de la eternidad. Entonces por decir yo soy, sobre todo con las palabras descriptivas, nosotros podemos ver aún más que Jesús es Dios. También esas palabras, esas declaraciones son muy importantes, porque ellos describen a Jesús. Él usa estas palabras para decirnos más de Él, para decirnos quién es Él. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien por el teléfono y hablando con alguien que nunca he conocido, yo podría introducirme. Bueno, yo soy creyente, yo soy muy alto, yo soy marido de Italia, yo soy padre de dos hijos, soy pastor de una iglesia en Toledo, etcétera, etcétera. Son palabras cortas que me describen, describen quién soy yo. Igual con Jesús, con sus siete declaraciones, Él está describiendo a sí mismo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta del redil, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivará. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y finalmente, yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador, es el viñador. Por ver estas autodeclaraciones, nosotros aprendemos mucho de Jesús y de la salvación que Él nos ofrece por la fe en Él. Y hoy nosotros aprendemos que Él es la vid verdadera. Nosotros estamos viviendo en una parte de España famosa por sus viñedos y el vino. Y para tener los viñedos, para que los viñedos produzcan mucho fruto, es necesario cuidar de las viñas. Y por eso cada viñedo, cada bodega tiene un viñedor. Y el viñedor desea una gran cosecha de uvas y de las mejores uvas de la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros tenemos que empezar con esta idea en la mente. Jesús es la vid verdadera, y Dios el Padre es el labrador, es el viñedor, como traduce la Biblia de las Américas. Dios, el Hijo, Jesucristo es la vid, y Dios el Padre es el viñedor. Y Dios es bueno. Y entonces, Él es un buen viñedor, es un buen labrador. Y como un buen viñedor, su deseo es que sus viñas, sus pámpanos, produzcan mucho fruto. Y fruto de buena calidad. Su deseo, entonces, es que nosotros como creyentes, que nosotros produzcamos mucho fruto. Y fruto que da gloria a Dios. Como dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, el enfoque principal en estos versículos, la lección principal, es llevar fruto. Llevar fruto es el enfoque principal, que los creyentes deben llevar fruto. Y es necesario recordarla, recordar este hecho, que nosotros como creyentes deberemos llevar fruto. Porque luego, cuando vemos unas palabras difíciles, hay que verlos a la luz de este hecho. A la luz del hecho que nosotros tenemos que llevar fruto. Que llevar fruto es el enfoque de este pasaje. Pero primero, nosotros aprendemos que Jesús es la vid verdadera. Y que Dios el Padre es el labrador, el viñador. Cuando Jesús dijo que Él era la vid verdadera, la verdadera, esta palabra verdadera, puede ser entendida como la apuesta de algo falso. Por ejemplo, Jesús es el camino a Dios, es el único camino a Dios. Entonces, todos los otros caminos del mundo son caminos falsos, que no te llevan a Dios. Entonces, Él es la vid verdadera. Todas las otras vides del mundo son falsos y te llevan no a Dios, sino a la muerte y al infierno. Pero verdadera, también puede ser entendida como la perfecta o la real vid. Él es la vid real. En el Antiguo Testamento, la vid era una representación de Israel. Había una gran vida en un lado del gran templo de Israel. Y como nosotros hemos leído en Isaías 5, 7. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Entonces, Israel era conocida como la viña de Dios. Pero Israel rebeló contra Dios y pecó mucho contra Dios. Como Dios dijo en Jeremías 2, 21 y 22. Te planté de vida escogida, semiente verdadera a todo ella. ¿Cómo pues te me has vuelto samariento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. Entonces, Israel era la vid rebelde. Era imperfecta. Pero Jesús es la vid verdadera. Es la vid perfecta. Él hace perfecta su viña. Todos los que están en Jesús, todos los pámpanos conectados a la vid verdadera. Todos estos, entonces, son parte de la vid verdadera. Jesús vino para cumplir los sacrificios y la ley ceremonial. Vino para cumplirlos, para perfeccionarlos. Jesús vino para hacer perfecto la viña de Dios. Para que la planta pueda dar y llevar mucho fruto y fruto en abundancia. Él vino para que el pueblo de Dios sea perfecto. Y Jesús es la fuente de la vida eterna para cada creyente. Él es la única fuente de la vida eterna. Él da agua viva, viviente, agua de viva. Como Jesús enseñó a la mujer smartana en Juan cuatro días. Él da agua viva. Él también es la luz del mundo. Juan ocho doce. La vida, igual como todas las plantas y frutas, necesitan dos cosas. Para tener uvas. Los pámpanos necesitan dos cosas. Las plantas, todos necesitan agua y luz. Sin agua, se sacan y mueren. Sin luz, ellos se pudren y mueren. Jesús da el agua. Él da la luz. Juan siete treinta y siete. Jesús puso un pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es también la luz del mundo. Juan ocho doce. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. El mundo, el mundo anda en las tinieblas. Israel andaba en la tiniebla de su pecado y su rebelión. Pero Jesús vino para alumbrar al mundo. Él vino para dar la luz verdadera al mundo. Él vino para dar el agua verdadera al mundo. Él vino para rescatar y hacer perfecto la viña de Dios. Y Jesús, por ser Dios, no solo es la fuente de la vida y da la vida eterna para el creyente, pero Jesús también es nuestro camino a Dios el Padre. Que por la fe en Jesús, nosotros ya estamos en relación con Dios. Ya no estamos en rebelión. Nosotros hemos sido perdonados. Y ya tenemos acceso a Dios el Padre. Acceso a su trono de gracia. Y por eso, por eso este último dicho es tan importante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el viñador. En los viñedos hay una relación muy especial, muy íntima entre la vid y el viñador. Igual como con Jesús y Dios el Padre. Hay una relación muy especial y íntima entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Son un solo Dios, pero en la divinidad, en la trinidad, hay tres personas. Personas iguales en poder y gloria. Y el Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ama al Padre y ama al Hijo. Dios también nos ama a nosotros. A nos ama tanto que Él envió a Jesús a vivir y morir en nuestro lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un egénito. Para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a Jesús porque nosotros amamos a Dios primero. Sino que Él envió a Jesús porque Él nos amó primero. Nos amó incluso cuando nosotros todavía estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nos amó cuando nosotros todavía éramos enemigos de Dios en la rebelión contra Él. Y Dios nos ama y nos cuida más que un viñedor cuida de sus viñas y sus vides. Y recuerda, ¿cuál es el deseo de cada viñedor? Su deseo es tener el mejor viñedo con las mejores vides que dan las mejores uvas del mundo. Dios, el Padre, es el viñedor. Él quiere lo mismo de nosotros. Él quiere que nosotros produzcamos el mejor fruto que hay. ¿Y qué es el fruto? Es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benedad, bondad, fe, mansendumbre y templanza. Eso es el fruto que el Espíritu Santo produce en cada creyente como nosotros vimos hace dos semanas. Entonces, el viñedor quiere más y mejor fruto. ¿Pero qué hace? ¿Cómo lleva a cabo este propósito? ¿Qué tiene que hacer el viñedor para llevarlo a cabo? Bueno, primero, el viñedor tiene que cuidar de la vida y de los pámpanos para que ellos tengan agua, para que ellos tengan luz. Y también leemos aquí, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A veces es necesario cortar partes de los pámpanos para que la vid pueda producir más y mejores uvas. Pero, primero, hay otra posibilidad para versículo 2. La palabra griega que está traducida aquí como quitar tiene otras definiciones en el original. Quitar, sí, es uno de ellos, pero no es la traducción más común para la palabra. De hecho, hay seis usos en el diccionario para este verbo. Y si tú quieres sacar y levantar el ancla de un barco, tú puedes usar este verbo. También si tú quieres describir el movimiento de un objeto de un lugar a otro lugar, un movimiento horizontal. Pero el uso más común para este verbo es ninguno de estos. El uso más común era para levantar a algo. Para levantarlo y llevarlo a otro lugar aún más alto. ¿Cómo es necesario levantar las barras de chocolate porque los niños pequeños no paren de comérselas? Hay que levantarlos y ponerlos en un lugar alto donde los niños no pueden alcanzar. Este verbo sería perfecto para describir este movimiento. Bueno, ¿por qué nos importa este verbo y la traducción de este verbo? Nos importa porque con la traducción de Quitar, algunas personas argumentan que los cristianos que no llevan fruto serán quitados. Es decir, que ellos perderán su salvación y serán echados al ardor en los fuegos de infierno para siempre. Por ver la traducción de Quitar, ellos hacen este argumento. Pero, como nosotros decimos muy a menudo, si nosotros podríamos perder la vida eterna, entonces no estaría eternal. Y como Juan dijo en su carta, hay anticristos que salen de la iglesia porque no eran de nosotros. Es decir, que los que salen de la apostasía y siguen de la apostasía por toda la vida nunca eran creyentes. Los verdaderos creyentes. Los verdaderos hijos de Dios. Los que han sido verdaderamente adoptados por Dios. Ellos no pueden perder su adopción. Si tú eres un verdadero hijo adoptado por Dios, tú no puedes perder tu adopción. Es segura. Y por eso, en el contexto de este capítulo, y viendo las otras definiciones para esta palabra, yo creo que los pastores como Pink y Boyce tienen mucha razón por creer que levantar es la mejor traducción para el versículo 2. Ellos absorben también que generalmente un buen viñador no empieza a cortar y quitar los pámpanos. Es decir, que si hay unos pámpanos tocando el suelo, donde ellos no pueden recibir la luz para producir fruto, Entonces, muchas veces es solo necesario levantar los pámpanos y levantar los pámpanos y fijarlos a un cable. No hace falta quitarlos y cortarlos, solo levantarlos. Y cuando los pámpanos están levantándose y no tocando el suelo, donde ellos pueden recibir la luz y el agua. Levantarlos, entonces ahora ellos pueden crecer y llevar mucho fruto. Y cuando los pámpanos están produciendo fruto, si el viñador quiere más fruto de ellos, él puede limpiarlos y cortar un poquito de los pámpanos, recortarlos. Cortarlos un poquito. Y por ser recortados, ellos pueden producir más y mejor fruto. Entonces, tiene más sentido que el viñador va a levantar y recortar los pámpanos antes de quitarlos. Y una palabra clave aquí, una palabra para ayudarnos a entender y ver que tiene más sentido esta traducción levantar en vez de quitar, son las palabras en mí. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré o lo levantaré. Yo creo que levantaré. En mí, en Cristo Jesús. Si alguien está en Jesús, entonces él o ella es salvo. Romanos 8, 38 a 39 dice, Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en Jesús, entonces ninguno de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, si Dios va a protegernos y defendernos de tantos enemigos, si ni la muerte puede separarnos del amor de Dios, entonces, ¿por qué creen algunas personas que Dios va a cortar y quitar al creyente por no llevar fruto y echarle en el infierno? No tendrá más sentido que Dios con amor levantará y cuidar de él. Si sea necesario también recortarla, eso es claro. El buen vineador va a limpiar o recortar sus pámpanos. Y si los pámpanos están tocando el suelo, él va a levantarlos y fijarlos a un cable. Él va a cuidar de ellos. Dios quiere que tú lleves fruto. Eso da gloria a Dios. Entonces, para que tú puedas llevar más fruto y dar más gloria a Dios, Dios quiere que tú crezcas en la santificación. Él quiere el crecimiento del fruto del Espíritu en tu vida. Que tú seas más santo. Que tú peques menos. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y Él te ayuda a conseguirlo por su santo Espíritu. Y eso es importante. Dios nunca te abandonará. Si tú estás en Jesús, entonces Dios nunca te abandonará. Jesús dijo en Juan 10, 27 a 30. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, con el contexto de estar en Jesús, el viñador levantará y no quitará el pámpano que todavía no está llevando fruto. Pero no importa cómo el versículo está traducido. El mensaje es lo mismo. Dios quiere que cada creyente lleve fruto. Dios quiere que tú lleves fruto en tu vida. Lleves fruto del Espíritu en tu vida y lleves más fruto. Y si alguien no lleva fruto, entonces solo hay dos posibilidades. Uno es porque Dios todavía no ha levantado a esta persona. Que Dios todavía no ha regenerado a esta persona. O la segunda, que esta persona no está en Jesús. Que Él no cree en Él y posiblemente nunca va a creer en Él. Que Él no es un verdadero creyente. Y como Jesús dijo en Mateo 7, 19 y 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, si solo hay malo fruto, si su fruto solo da gloria solamente a la persona y no a Dios. O si no hay ningún fruto en su vida. Si no hay el fruto del Espíritu en su vida. Si no hay fruto, si no hay amor, gozo y paz en la vida. Entonces, es muy posible que esta persona no cree, no está en Jesús. Si tú no tienes el fruto del Espíritu en tu vida. Entonces, tú no puedes tener la seguridad. No puedes saber con certeza que tú eres salvo. Si no tienes el fruto del Espíritu en tu vida, no puedes saberlo. Y si tú no tienes el fruto del Espíritu en tu vida. Entonces, queridos, arrepiéntate de tus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Pida a Dios que Él te mande su Espíritu Santo para darte este fruto. Porque no es posible llevar fruto sin tener Dios en tu vida. Y para los que llevan fruto. Para los que están en Jesús, el venedor os limpiará y os recortará para producir más fruto. Para cultivar mejor fruto es necesario, poldará el pámpano. Esa es la santificación en la vida de creyentes. Es matando, cortando, recortando el pecado de la vida. Es siendo más y más conformado a la margen de Jesucristo. Como dice Hebreos 12.6 Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ser recortado no es algo divertido. A veces es muy doloroso. Pero es para tu bien espiritual. Y también es una señal que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Y cómo podemos estar limpiados y recortados? Versículo 3 Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Jesús. La palabra de Dios nos hace limpios. En el griego, igual como en español, el verbo limpiará en versículo 2, suena mucho como la palabra limpios en versículo 3. Son conectados. Es decir que para el creyente, Dios lo limpiará. Esa es la santificación. Pero los que Él santificará y limpiará, también al mismo tiempo, ellos ya son limpiados. Ya son justificados. Ya son salvos. ¿Pero cómo? Por la fe en Jesús. Igual como dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para ser limpio, para ser justificado y perdonado, es necesario oír y creer la palabra de Dios. Creer en Jesús. Cuatro. Nosotros vemos la importancia de permanecer en Jesús. Versículos 4 y 5. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecáis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podáis hacer. Jesús nos provee todo lo que nosotros necesitamos para vivir y llevar fruto. Nos provee todo para ser salvos. Él da el agua de vida. Él es la luz del mundo. Es decir, que es imposible llevar buen fruto. Es imposible llevar fruto sin Jesús. Que sin Jesús, nuestras obras no son nada. No nos aprovecha para nada. Pero la otra lección es que, es la que cuando el creyente está más cerca de Jesús y su palabra, entonces habrá más y mejor fruto en su vida. Más cerca los pámpanos están a la vida. Más y mejor fruto. Que el mejor lugar para ti es al lado de Jesús. Que nosotros tenemos que permanecer en Jesús. Es como las flores. Personalmente, yo prefiero comprar y regalar plantas que una rama de flores. Yo prefiero una planta porque, primero, la planta dura más que una rama. Y, segundo, una planta es más natural. Una rama de flores. Son muchas flores cortadas y separadas de sus raíces. Son flores que están muriendo. Igual aquí. Un pámpano no puede sobrevivir solo. Si tú cortas un pámpano, entonces, separado de la vida, fuera de su lugar natural, el pámpano no podrá llevar fruto. Será imposible. Porque no podrá recibir el agua y los nutrientes que son necesarios para vivir. Porque separados de mí, nada podáis hacer. Separados de Jesús, sin Jesús y sin su palabra y su Santo Espíritu, nosotros no podemos hacer nada. Ni llevar fruto. Ni nada. Solamente como las flores. Solamente morir. Y sin Jesús es imposible ser salvo. Sin Jesús es imposible llevar buen fruto. Sin Jesús, las buenas obras que glorifican a Dios son imposibles hacer. Si tú estás en Jesús, si tú eres un creyente, entonces, el mejor lugar, el único lugar que tú tienes que estar es al lado de Jesús. Es estar y permanecer en Él y en su palabra. Y permanecer también en la oración. Es estar con su pueblo, con otros creyentes. No existe un tipo de creyente que no tiene Jesús. De la misma manera como Israel era la viña en el Antiguo Testamento, la viña de Dios hoy en día, entonces, la iglesia. Entonces, dado que un pampa no puede vivir sin ser conectado a la vid, un verdadero creyente no puede vivir sin ser conectado a la vid y a la viña, que es Jesús y su iglesia. Cuando yo digo iglesia, no. Yo refiero a la iglesia invisible, la iglesia perfecta de Jesús. Al pueblo verdadero y perfecto de Dios. Pero si alguien es un miembro de la iglesia invisible y perfecta, entonces él o ella también debería ser miembro de una iglesia visible, de una iglesia visible y local. Y finalmente nosotros podemos permanecer en Jesús solamente porque Él permanece en nosotros. Que por la fe y su Espíritu Santo muere en cada uno que cree en Jesús. Entonces es imprescindible que el creyente permanece en Jesús y sigue en comunión con Él y con los otros pámpanos. Sigue en comunión con los otros creyentes. Y eso nos lleva a la advertencia del versículo 6. El que en mí no permanece será echado afuera como el pámpano y se sacará y los recogen y los echen en el fuego y arden. Este versículo es un versículo controversial. Pero primero vemos que está dirigido a creyentes. Está dirigido a los que permanecen en Jesús. Entonces, si es para creyentes, ¿cómo debemos entender las palabras, Él que en mí no permanece será echado afuera como el pámpano y se sacará y los recogen y los echen en el fuego y arden? ¿Cómo podemos entender esas palabras? Bueno, hay tres opciones. Primero, para personas armenianas. Este versículo confirma su idea que un creyente puede perder su salvación. Que si un creyente decide de no permanecer en Jesús, entonces él perderá su salvación y arderá en el fuego del infierno para siempre. Pero versículo 6 implica que es Dios que echa afuera a esta persona. No es la decisión entonces de la persona, sino de Dios. Pero si ni la muerte, ni Satanás, ni ninguna cosa creada puede arrebatarnos de la mano de Dios, entonces, ¿por qué Dios nos echará afuera? Romanos 8 nos enseña que Dios va a proteger a cada creyente, cada verdadero creyente, porque los que Él llamó ya son justificados y serán glorificados. Entonces, esta primera opción, esta primera interpretación, no puede ser la correcta. Es una posición que niega muchos otros versículos de la Biblia y que ataca el carácter de Dios. Dios no niega su palabra. Dios no niega su pacto. La segunda posibilidad es que este versículo habla de personas que antes estaban en la iglesia, pero no eran verdaderos creyentes, como los anticristos de segundo de Juan, o primero de Juan 2. Mateo Henry, Charles Spurgeon y muchos otros aceptan esta interpretación. Pero, en los primeros cinco versículos, Jesús estaba hablando de creyentes. Y en versículos 7 y 8 también está hablando de creyentes. Entonces, ¿por qué hay un cambio en medio de los versículos? Si versículo 6 se refiere a no creyentes, o los que son creyentes de vista sola y no de la fe, y entonces, ¿por qué no son introducidos así? Y es por esa razón que esta interpretación probablemente tampoco es la mejor. La tercera posibilidad es que versículo 6 habla de creyentes. Pero como Dios no echará fuera sus hijos, entonces, ¿cómo debemos entender esas palabras? ¿Qué será echado fuera? Bueno, dado que el enfoque principal de estos versículos es llevar fruto. Y solo es posible llevar fruto si tú estás en Jesús y en su palabra. Entonces, si alguien pasa un tiempo lejos de Jesús y lejos de su palabra, entonces, él no puede llevar buen fruto durante este tiempo. Él llevará mal fruto en su vida. Llevará pecados y las consecuencias de ellos. Entonces, con esta interpretación, será su malo fruto que será echado fuera y quemado. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber que este versículo habla de fruto y no de un creyente apostato? Primero, en los primeros versículos, el creyente es el pámpano. Pero aquí dice, será echado fuera como pámpano. Como pámpano. Entonces, lo que será echado fuera no es el pámpano. No es el creyente. También en la primera parte del versículo, el objeto es singular y en la segunda parte es plural. Y por eso, el pastor Pink y otros dicen que cuando el creyente no está siendo alimentado por la vida y por su palabra, cuando por sus pecados el creyente está lejos de Jesús, entonces, él no llevará buen fruto, sino él llevará malo fruto o no fruto en su vida. Y Pink usa el ejemplo de Lot para ilustrar esta idea. Lot, por vivir en Sodoma, él estaba muy lejos de la palabra de Dios. Dice Pink, Lot estaba fuera de comunión con el Señor, y por eso él cesó de llevar fruto para la gloria de Dios. Y por esa razón, sus obras muertas fueron quemadas y destruidas en el fuego de Sodoma. Pero Lot fue salvo. Cuando nosotros estamos pecando y dejando de leer la Biblia. Cuando nosotros dejamos de orar y congregarnos con otros creyentes en la iglesia. Cuando nosotros estamos muy lejos del Señor. ¿Qué pasa con nosotros y nuestro fruto? Queridos es igual como Lot. Cada vez hay menos fruto en la vida. Y el fruto que se queda no es buen fruto. Lot hizo lo bueno para dar la bienvenida a los dos ángeles. Él hizo bien por protegerlos en su casa. Era su deber dar la bienvenida a las visitas y protegerlos. Era lo que un creyente debe hacer. Pero como nosotros veremos muy pronto por la tarde, en las pregaciones de la tarde. Lot ofreció sus dos hijas a los farrones de la ciudad. Eso no es buen fruto. Para aplacar los malos deseos de la gente, Lot ofreció a ellos sus dos hijas. Por estar tan aislado de la vid y de la agua de vida, Lot no llevaba buen fruto. Y él pagó por ello. Pero Dios lo salvó. Lot no perdió su salvación. Sino todo el fruto que él tenía. Todos sus bienes. Su casa. Su dinero. Todo lo que él tenía. Fueron quemados y destruidos en el fuego. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera. Sus obras y frutos será echado fuera, como pámpano. Y se sacará, y los recogen y echan, los echan en el fuego y arden. Finalmente y rápido. Nosotros tenemos unas palabras de ánimo. Versículo 7 y 8. Si permanecáis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Por permanecer en Jesús, por recibir el alimento y nutrientes de vida, por recibir el agua viviente y su luz, entonces el creyente florecerá. Él crecerá y llevará mucho fruto. Y este fruto será muy bueno. Por permanecer en Jesús. Nosotros tenemos la gran promesa del pleno acceso al trono de gracia. Tenemos la gran promesa que Dios nos oye y que Dios contesta nuestras oraciones. Pero las contestará con un calificador. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, cuando nosotros estamos muy cerca a Jesús, de Jesús, estamos en su palabra, entonces nosotros solamente le pideremos a Dios por las cosas que están de acuerdo con su palabra y su voluntad. Le pideremos por las cosas que le darán más gloria a Dios. Y la cosa que le da, le da mucha gloria a Dios. La cosa que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nosotros llevemos mucho fruto. Llevar fruto es la señal al mundo que nosotros somos discípulos de Jesús. Los pámpanos existen para llevar fruto. Un pámpano sin fruto, en medio de la cosecha, no es un pámpano sano. Entonces, ¿para qué sirve un pámpano sin tener fruto? Nada. No sirve para nada. Y esa es la lección. Sí, es verdad que uno puede ser salvo y por un tiempo o incluso por mucho tiempo llevar muy poco fruto. Lot era así. Lot fue declarado justo en la segunda carta de Pedro 2.7. Segundo Pedro 2.7 dijo que Lot era justo. Justo, sí. Justo porque fue justificado por su fe en el Salvador, en Jesucristo. Pero él perdió mucho. Y Pedro dice que su alma fue muy afligida por estar más cerca a los pecadores de Sodoma que al Señor. Entonces, en vez de ser como Lot, vamos a ser como los pámpanos de Juan 15. Vamos a permanecer en Jesús y en su palabra. Y recordar que él prometió permanecer en nosotros. Que él prometió limpiarnos por su palabra para que nosotros podamos llevar mucho bueno fruto. Y nosotros aceptamos su limpieza, su poder. Porque nosotros sabemos que es para nuestro bien y es para dar más gloria a Dios. A veces la santificación es dolorosa. Pero es para tu bien y es para la gloria de Dios. Entonces, ¿estás tú? ¿Estás llevando tú mucho fruto para la gloria de Dios? En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto. Que seáis así mis discípulos. Señor y Padre, tenemos muchas gracias. Gracias por tu gran amor para nosotros. Que tú enviaste a Jesucristo. Cuando nosotros aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros éramos enemigos de ti. Tú, por tu gran amor, enviaste a Jesús a vivir y morir por nosotros. Señor, ayúdanos a llevar fruto en la vida. Ayúdanos a permanecer y estar muy cerca a Jesús y su palabra. Señor, ayúdanos a crecer en la santificación para tu gloria. Para que todo el mundo pueda ver que somos tus discípulos. Señor, ayúdanos a aceptar también tu poder. Cuando tú tienes que recortar y quitar los pecados de nuestra vida. Ayúdanos a aceptarlo. Y crecer para llevar más fruto para ti. Señor, ayúdanos y perdónanos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.